La caja de tomate de 45 y 50 libras se cotizó a 244 quetzales con 50 centavos. Hay lugares hasta donde ha llegado a 280 quetzales. Esto se debe a que los principales departamentos productores como Jutiapa y Baja Verapaz están en su producción más baja, esperando ya que entre en producción Chimaltenango, Jalapa y Alta Verapaz para que se pueda normalizar el precio del tomate. Esto es cíclico, no podemos esperar que ya para la semana entrante el precio esté estable, sin embargo, calcularía yo que en las próximas tres, cuatro semanas el precio irá estabilizándose poco a poco. Y afortunadamente en áreas como el Corredor Seco, donde siempre se han tenido grandes pérdidas con los granos básicos, se esperan cosechas muy buenas. La fase fenológica en la que se encuentran en diferentes departamentos el cultivo de maíz es muy bueno, se ve con buenos ojos. Yo recibo reportes a diario y especialmente los domingos para poderles compartir a ustedes y realmente vamos a tener un año récord en lo que es cosecha, algo que no habíamos tenido en los últimos seis años.